Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su canción es que muy sentida y muy guajita alegre cantó Me voy al trasbordador a descargar la carreta Me voy al trasbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo, vamos, vamos, vamos A caballo, vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.